Hola que tal mi gente, este es Cuaba Longside, en la gareña Worldwide, y no deje que te lo digan, ni te lo digan, que te lo digan que, que digan que, que se lo digan este hombre, el show más underground, la verdad brutal, That Show. No lo veo, ya llegó mi tiempo y día que arriba no lo veo, cuando sube un tema me adueño del movimiento, soy el flaco que en la calle tiene un solo repel, pero hago esta vaina como lo hacen los morenos, el duño de la bocina y de la avenida, el de rifle a la garganta que no se encaquilla, un flow bien caro no se estive en vitrina, de aquí arriba lo veo que me están dando vistillas, ya llegó mi tiempo y día que arriba no lo veo, ya llegó mi tiempo y día que arriba no lo veo. Y el show de hoy es el género de Nueva Jersey, 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 Jersey Beat, Jersey, ya ustedes saben, tenemos la entrevista bacana con el artista firmado por la Joyay, Joyay, Lords, desde Patterson, desde Patterson, New Jersey, ¿no? Los artistas de aquí, este es el show para ustedes, ya ustedes saben, tenemos la noticia bacana, durísima, los tap tres de la calle, los tristes de la calle, este hombre está loco, ya, eso y mucho más, en el show más underground, la verdad brutal, That Show. Esto es especial chegado para mi gente de La Verdad Brutal, That Show, apoyo full, hermano mío, brrr, y que engreña, ay. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona, no te quiero en la zona, qué pena, porque estamos burlados del sistema, nos cingamos a tu nena, y a ti fácilmente te damos problemas. Y seguimos en La Verdad Brutal, That Show, mi gente, el género de New Jersey. De Jersey, Jersey, Jersey. Bueno, para muchos que están oscuros con New Jersey, New Jersey sí tiene su género desde los 90, lo que pasa es que no hay unión. No hay una conexión. ¿Cómo fue? Conexión. Eso mismo. Nosotros somos de Newark, New Jersey. Ya. Y hay un género que siempre ha estado ahí, lo único que se quedó local. Se quedó local. No expandimos para Nueva York, no nos fuimos para Miami, después para los ya dos miles empezamos a ir a diferentes sitios como Philadelphia. Tú viajaste mucho, ¿no? No, yo caminé. Uf, no te fuiste, no te fuiste. Acá, bueno, para México, República Dominicana, Puerto Rico, pero ya local, Miami, Tesa, LA, Boston. Hemos, el coro que yo estaba, ya fuimos a diferentes sitios. Ok. Pero hubo un problema antes. ¿Cuál es? Oh. La unión. Es que la unión está a la fuerza. Sí, pero que el problema de antes era que los artistas no grababan porque era geográfico el problema. Los del norte no grababan con los del sur. Ok. Lo de Patterson no grababan con lo de Newell. Ok. Lo de Newell no grababan con Jersey City. Ya. Eso ha sido, esto ha cambiado con el tiempo. Ahora ya todo el mundo graba con todo el mundazo, pero. No, hay muchas colaboraciones. Sí, muchísimas. Así que se dice colaboraciones, ¿no? Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ahora el ego de los artistas. ¿El que se pega? No, no que se pega. El que te dedique en página ahora. Ok. Si tú estás en una página y el otro no, ah, yo no grabo contigo porque tú. Y ese ha sido uno de los problemas que nosotros en New Jersey hemos tenido por muchos años, pero ha surgido una nueva escuela. O sea, una nueva era. Una nueva era. Ya. Hay una compañía que nosotros pusimos un post de Danny Punto Rojo que le preguntamos del género en Nueva Jersey. ¿Y hay un género en Nueva Jersey? Eso mismo dijo él. Eso mismo dijo él. Que una persona escribió que sí había y esa persona, la pueden ver atrás, el logo, porque se ganó respeto. Ya. Se ganó respeto. En inglés se llama Reese's Curse. Real Unidad Music. Tienen nuevos talentos y nos mostraron la cara en Patterson, la nueva cara, la nueva ola en Patterson. Y ahora mismo tenemos ese mixtape que va a salir ahora mismo que se llama Urban Track 2017. ¿En español? Urban Track 2017. ¿En español? Un trap urbano. Ok, eso mismo, un trap urbano. 2017 que va a venir acabando. ¿Cómo lo puedo decir? Señores, los artistas de Nueva Jersey. Ya. Eso es ya fuera de todo. Tenemos ya que unirnos. Hay muchos de nosotros. Un aires. Hay un show. La verdad brutal. Da show. No hay radio que yo sepa. Y si lo hay, welcome, como dice Danny. Welcome. ¿Tú me entiendes? O son radio Monopolio. Welcome. Si tú no pagas, Napoleon. Bueno. La cosa es que ya es tiempo de hacer nuestros movimientos. En Nueva York ya tienen uno. Orlando tiene uno. Pensilvania tiene el suyo. Ya. Boston tiene lo de ellos. Ya nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, todos esos sitios que yo mencioné. Ya. Formar Voltron. ¿Cómo Voltron? Voltron. Uno hace un brazo. Muralla Tron. Ya. Muralla Tron. De aquí no pasa nada. Los flores no nos lo van a robar. Esto se va a quedar de este lado. ¿Sabes cómo salió Voltron en una cortada? Solo me imagino, dime. ¿Cómo están ustedes de aquel lado? Ya te dije. Bueno, eso, lo que estamos hablando es que en el género Nueva Jersey tenemos que tener esa unidad. United. Aquí en La Verdad Brutal de Show tienen las casas abiertas. La casa no, la puerta es abierta. Bueno, la casa es abierta. Aprende a hablar. ¿Qué? Mi hermano. Mala mía. Mala mía. La casa es abierta, Apolo. ¿Y qué? Aquí en Nueva Jersey roba. ¿Y todo lo tuyo? Bueno, las puertas están abiertas para estar aquí en La Verdad Brutal de Show. Ya. Si quieren cantar aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí abajo está MSQ Record, DJ La Greña, Rayita, WoW. Aquí abajo está, no hay que joder mucho. Eso mismo, ya. Si quieren me llaman al teléfono mío que es 646-250-5900. Es online. Ya lo dijo. Señores, venimos con los top 3 de la calle. Los 3-3 de la calle. Las noticias. The new. Sí. Y la entrevista con Lords. No se pierdan eso, mi gente. ¿Qué es lo que tú dices? Que lo que es. La Verdad Brutal de Show. ¿Qué tal, mi gente? Nosotros somos Los Viajeros. Dándole apoyo full a La Verdad Brutal de Show. Así que Greña y Guava, cuenten con nosotros. Apoyo full, Los Viajeros. Estamos activos. Lo hacemos a nuestra manera. Mejor es que ya no lo intenten porque en esta mierda nadie nos supera. Los besos destactos, mira todos esos vatos. Llegaron los guanacos. Alejandro dando clases para la breo. Y todos sus estilos en el juego son muy baratos. Me tiran y no me dan. Todos los haters, dime dónde están. Me miran de frente y se van. Los que te apoyaban, ahora son mis fans. Representando el pulgarcito. Los sigo matando, corto mis escritos. Si tú andas con ratas, manín, yo te invito. Me escuchas cantar y hasta tu hogar te exito. Centroamérica represento. Soy Tony Montana con el cargamento. Digo la verdad, hasta cuando miento. No sabes mi nombre, pues dame un momento. Es mi, me dicen tranqui. Y aparte de esta pista, pásame otro beat. Hay muchos que quieren ser nígales aquí. Tú sabes, mi estilo es versátil y tí. Y seguimos en La Verdad Brutal. The show, las noticias, mi gente. The Newt. ¿Cómo fue? The Newt. ¿Y eso no le dije de noche en francés? No, no, eso es The Newt. Oh, bueno, vamos ya. No, no, The Newt es el nombre de francés. ¿Yo parlé francés, Macié? No. Chata. ¿Qué es el tigre? Nos vamos con la primera matiza. ¿Qué tú dices? Vámonos. El artista puertorriqueño anónimo, señores, se le metieron a la casa a robar. Espérate, pero si es anónimo, ¿cómo supieron la dirección de su casa? Yo ahí, yo no sé, la vaina fuera. Espérate, espérate, espérate. Se le metieron a la casa. Sí, soy anónimo. Allá en la casa, me lo metieron. También. Señores, se le metieron a robar la casa, ¿verdad? Lo metieron, ¿no? No, pero que no, él no estaba ahí. Espérate, espérate, que él no estaba ahí. Ah, por ahí porque él no era anónimo. Oye, pa'l colmo, estando en su casa, vienen y quieren hacer lo mismo, estando en su casa ahora, la segunda vez. No era anónimo, no era anónimo. Alegadamente, le cayó atrás a la gente. Oye, ¿qué fue? Vámonos con la otra. Vamos, vamos, vamos. El rapero norteamericano, 56, señores, vamos, un aplauso para 56. Un aplauso, un aplauso. 56, señores, estuvo en bancarrota. No, por eso es truco. No, espérate, espérate. Que se van en bancarrota, y a los dos años dicen... Ay, a los dos años, chícate cómo la vaina. No, no, ¿por qué? Donald Trump, vecino mío, vivió junto de él, se fue 10 veces en bancarrota y llegó a ser presidente. Ya tú sabes. Yo estoy pensando en bancarrota, hasta que se me ha gustado. O arrobarme. Bueno, 50 cents, para mucha gente que no saben... ¿You got one quarter? ¿Qué señor? ¿You got one quarter? Que no. I got one quarter, make it 50 cents. Oye, muchacho. El Sweet Radio le dio una demanda a 50 cents de 17 millones de dólares. Yo hablo, porque en este país se habla de millones, ¿cómo que son? Ah, pero espérate. La baby mother de Rick Ross le tiró otro encima de eso. a la gente de Sud Centroamérica, baby mother, la mamá de tu primer hijo, ¿así de no? Sí. Así de no. A ver, hay gente que no hablamos inglés. Bueno, bueno. Vamos. 7 millones. Bueno, 50 cents demandó a los abogados del primer caso y le ganó ese caso. Ya como ustedes saben, cuando tú entras en bancarrota te dan un descuento de 10%. A la larga, 50 cents pagó su dinero en dos años y al hombre puede hacer lo que se le dé la gana. Pero 50 cents tiene dinero. No, él tiene su moña. Él tiene dinero. ¿Qué tú dices de eso? Vámonos para la otra. La última noticia de Last News en la verdad brutal de Trump. Bueno, ¿cómo fue? De Trump. El hombre está con Donald Trump, de verdad. Señores, James Jones fue para Hot 97 con una entrevista con Fon Masaflex y estaba hablando de su firma con Rock Nation. Rock Nation no es lo que firmó que firmaron a Romeo, que firmaron a Mosa La Para, que me firmaron a mí. ¿A ti? Pues cuarto, espérate. 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 Oye. Aquí no es lo metido. No, no. No, A ti, espérate. Ah, pues you hate it. No, no, Aire, no, loco. No, no, lo que pasa es que te filman a ti. ¿Qué hallo? Ese señor es el aire. Fue relajando. Señores, fue relajando, yo lo dije. Fue lo que yo personal. ¿Está bien? Oye, la cosa fue que él fue para la estación y estaba hablando como Camron lo estaba tratando alegadamente que hasta le estaba hasta robando los cuartos. Recuerden que él tuvo su línea Bergen. No, Bergen. No, Bergen. Bergen. Entonces Camron hizo un live que rompió todos los récords de todos los lives en Instagram explicando todo cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas explicando todo parte por parte y mucha mentira que estaba diciendo Jim Jones. Lo que yo le digo a Greña ¿qué tú crees sobre ese caso? Yo creo que Stephanie se acabó. Ya. Bueno, mi gente, hasta aquí la noticia de la verdad brutal. No, espérate, 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 espérate. Nos vamos con el video bacano de Lord. Ok, seguimos en la verdad brutal Das Show. ¿Sabes lo que sigan hablando? Estamos hablando. Llegale a esto este festivo, llegale. 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 Mientras ellos hablan críticas no llegan las palcas del cielo Piles botellas subiendo y bajando mi mesa va en cien No quieres problemas no busques problemas mi coro son cien Quien contra mi dime quien ¿Quién to con Dios? Dime quien Mientras ellos hablan críticas no llegan las palcas del cielo Piles botellas subiendo y bajando mi mesa va en cien No quieres problemas no busques problemas mi coro son cien Quien contra mi dime quien Dime quién, dime quién Quién contra mí, dime quién Los rabios en mi coro son cien El menos problema juega, tiro al blanco y directo a la cien Tus panas toditos son ranas, frenamos en el party corriendo Como arte de magia hicieron un truco y desaparecieron Los míos los busco en las calles Si yo los busco en las calles Si te liquidas los míos te busco y te amaro cuando yo te high Después que te amarre te doy de los tuyos pa' que te desmayes Los tígueres míos ya tienen tu foto con lujo y detalle Oye, ni que sabes pues sí Se caga si le freno con la UCI Sí, 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 me la luce Siempre caja estilla, nunca luce Nada, nada, oye, ni que sabes pues sí Se caga si le freno con la UCI Sí, 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 me la luce Siempre caja estilla, nunca luce Mientras ellos hablan críticas no llegan las pancas del cielo Piles de botellas subiendo y bajando en mis mesa van cien No quiere problema, no busque problema, mi coro son cien ¿Quién contra mí? Dime quién Si ando con Dios, dime quién Mientras ellos hablan críticas no llegan las pancas del cielo Piles de botellas subiendo y bajando en mis mesa van cien No quiere problema, no busque problema, mi coro son cien ¿Quién contra mí? Dime quién Si ando con Dios, dime quién Dime quién Llama al loco y que baje con él Estoy de calle y no hay na' que perder Cien de la verde no vamos a joder Diez mujeres clave en un hotel Cuatro en la piscita vamos a prender La corta y los peines porra con papel Dime qué van a hacer, ¿a dónde se van a esconder? Nadie lo hace Como el pieta maní no te pasa Le doy nota a Pellazo y su pase Da la vida pa' que la atrapase Pero estoy cotizado Ok, cubano en el cuello virao Estoy virao con lo que están virao Parece un coje de mujer y abrazado Pero estoy cotizado Ok, cubano en el cuello virao Estoy virao con lo que están virao Parece un coje de mujer y abrazado Oye, niggas like pussy Se caga si le freno con la bus Sí, 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 me la lucí Siempre cae y tía nunca luce Na, na, na Mientras ellos hablan críticas No llegan la palca de cien Piles botellas subiendo y bajando En mi mesa van cien No quieres problemas, no busques problemas Mi corra son cien ¿Quién contra mí? Dime quién ¿Quién to con Dios? Dime quién Mientras ellos hablan críticas No llegan la palca de cien Piles botellas subiendo y bajando En mi mesa van cien No quieres problemas, no busques problemas Mi corra son cien ¿Quién contra mí? Dime quién Venciendo con Dios, dime quién Dime quién Piles dinero y demás Piles dinero y demás Piles dinero y demás Piles dinero y demás We love L-O L-E-S Yo La verdad brutal That show El show Mounted Crown Te lo dice el presidente De los tigres de este lado No bulto mi hermana Me quité Dime cuál de ustedes Está dispuesto a morir Mis guerreros son tranjeros Yo no soy de por aquí Primero le mando el dinero El padre en vez de ching El hijo es el primer vuelo Ha empezado a tu fin Desde mi historia Tu puta madre Pues se fue la gloria Su nombre la gloria Te juro Peclaria So mire la olla Dándole duro la olla Eso a mí no me presiona Yo también hice la ropa Pa' que te comida y ropa Renderate una gozopa Ahora la gorra me llega en Europa No se gusta de estas puertas pa' mí Tengo la nueve Tengo la forty Tengo el dinero pa' vida Pa' ahí Todos mis clientes Son pa' la nariz Coge consejos Que vienen de free Su última palabra Fueron de split Yo no soy Dios So I don't forget Y seguimos en La Verdad Brutal The Show Increíble Los Taz Tres de la calle Mi gente Oye Los Taz Tres de la calle Han cambiado de una manera Rasticar Eso mismo Lo que él dijo Eso cambia así O como un fifla Vamos ya Vamos con la canción Número Tres Greña No, no, no Hay una canción Que viene sonando Que viene dando Bueno, sí Mira Está dando chispas Ahí en ese San Claudio Chispas Y son de los viajeros Que van a estar Creo que en una o dos semanas Van a estar en el show También, ¿no? Oye Esperen esa entrevista pronto De los viajeros Oye Yo creo que va a ser Una de las entrevistas Más duras que ven En el 2017 En La Verdad Brutal Da show Pim, pam Y la canción Número Tres Wow Es de los viajeros Cata la diferencia Increíble Vamos allá Y la canción Número Dos es Young T Take the Money No, take it, no, take it, ya los Take the Money Money, money, money Money Tick in the Money Reaching the Humming Tick in the Money Reaching the Humming Yeah, yeah Tick in the Money Reaching the Humming Y la number one No, take it, yeah No, take it, yeah No, take it, yeah Me pide que salga Sábado a la noche Oh, shit A tu nena la tengo Bien sexy en el coche Suckin' and twerk I'm drinking and smoking Con todos mis amigos Ay, hombre Bueno, mi gente Los TAC 3 de la calle ¿Qué tú dices, Greyo? Wow, increíble Yo creo que la canción Número 3 Viene muy potente Bueno, miren Oye, increíble Los viajeros vienen Demasiado duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Qué maldito loco Señores, si quieren participar En Los TAC 3 de la calle Mensaje directo Mensaje directo Arroba SMK Records Y de la greña Muy guay Bueno, ya ustedes saben Regresamos con la entrevista De Lords De Lords ¿Qué, qué, qué? De Lords No, Lords Lords Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal, tipo? Este es L Post Contrando su porado Que viene on the ground La verdad brutal Es show Poster Vamos a ser real Mi pana Si ella te lo está dando gratis Ella no te ama Ella lo que es Una puta bruta Le llega ¿Cómo que tú nunca has comprado Toto, mi pana? Digga esa cotorra Yo sí compro Toto Si compro Toto Yo no lo es Condor No lo es Condor Eres un palón Eres un palón Si no compro Toto Si no compro Toto Yo sí compro Toto Si compro Toto Yo no lo es Condor No lo es Condor Eres un palón Eres un palón Si no compro Toto Si no compro Toto Si la lleva pa'l Me compro Toto Si le paga un resort Me compro Toto Si le paga los billes Me compro Toto Si la saca pa'l sitio, si la saca a comer, si la llevo un motel, si le haces regalito, si le pagas de la renta. Si soy real, no te engaño, compro todo todo el año. Si la saco pa'l mall, su toto estoy comprando. Todo más caro que mi renta, otro bill me hace daño. Todo tan apretado, que saca fortuna tacaño. Tienes maña carísima. Eso te ha visto. Y regresamos en La Verdad Brutal. Dacho. ¿Quién es? El Eores El Prieto. ¿Qué fue? Oye, increíble. Espérate, espérate. ¡Aplausos para los coños! ¿Qué se sienta? ¿Tú estás sentado? Estamos sentados. Ok, está bien. Estamos sentados rápidos. Rápido. A vapor. ¿Quién y de dónde es López? Yo soy de Santo Domingo, República Dominicana, en un barrio llamado San Luis. ¿San Luis? ¿San Luis? San Luis. Nací en Santo Domingo, tengo seis años viviendo aquí. En La Usa. Oye. En La Usa. Eso lejos, yo soy hoy. ¿Qué? ¿Y dónde tú eres? No, yo soy así, papá. Fue lo más lejos de yo, yo soy de Barabón. ¿Tú estás para allá? Pero en un campo donde se habla del sur. No, 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 yo no soy de campo. Donde haya playa, nunca tú eres de campo. Eso es para monte. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Paraíso Barabona. A la orilla del mar. Tiene una red de silla y de toda la llave que tiene su flow. Eh, pues. Tiene su flow. ¿Dónde fueron tus inicios? Inicio. El comienzo. Bueno, mi papá, yo nací en la iglesia, yo me crié en la iglesia. Claro. ¿Tú eras pentecostal? Mi papá, cristiano. Cristiano. Entonces mi papá tocaba siempre, él cantaba, él tenía un grupo, que era anterior, él tocaba guitarra también, eso. Siempre yo me vi influenciado con Baina de la Mosa. Y, y nada, después de que yo tuve uso de razón, que empezó a gustarme lo que es un género, entonces empezaba a escuchar y siempre cantaba en la iglesia de chiquito y participaba en conciertos, Baina. Pero ya después me empecé a dedicar a eso, después como tenía 17, 18. Ah, pues tú, 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 todavía lo que tienes son 19 años. No, mi hermano, yo tengo 28, métele el lápiz. Van 10. Háblanos de tus próximos proyectos. Vienen muchas cosas ahí. Hoy mismo, señores, sacamos el video de Escondidos. Un video chulo, ese vamos, ese es como el inicio, ¿entiendes? Vamos a darle una entrada a la gente para que vayan cogiendo. Ya. Como estamos iniciando el año, le dimos ese, ¿entiendes? Ese aperitivo, o venimos con el plato fuerte ahora atrás. Hay muchos proyectos que están en camino, mucha colaboración importante. Y nada, trabajando. Celebrando ahora que estoy, acabo de firmar con Yo-Jazz Music. Wey, y nada, loco, a ver que es lo que sigue pasando con mi carrera. Oye, ¿qué tú opinas del género en New Jersey? Ay, está bien. Envilente. ¿Qué de tu opinas, la opinión? Está bien. Está bien en New Jersey. Está dando cotorra. Está dando cotorra. Está dando cotorra. Porque no, no, ninguna esta vaina. Tú estás dando cotorra mismo. Está dando cotorra mismo. ¿Cómo se llama esta vaina en inglés? No en inglés, en inglés. El coro mire. El coro mire. O sea, cuarto de milla. No, pero no te cotorra, no, yo no. Yo conozco a un par de gente. Ok. Porque aquí hay muchísima gente que yo no conozco que están trabajando. Que yo no lo conozca no quiere decir que no, y donde estés, lo para que no estés. Pero yo conozco, ahí está aquí Uba. Ya, ya. Y su hermano. Y su hermano. Ya. Y yo lo oigo porque ellos están haciendo algo. Mira. ¿No entiendes? La razón que no conozco. Hay par de gente. Perdón que te corte. Lo que pasa es que nosotros hacemos... Te prohíbo que me le corte a la gente cuando vienen invitados aquí. Claro, para mí. Para mí. Sí, así. Oye. Eso es de prieto a prieto, ¿oíste? Ya. Después te lo entendemos, compadre. Ya. Oye. Lo que pasa es que el asunto es con el género de Nueva Jersey. Hay mucho talento. Hay talento en todos lados en Jersey. Mucho talento. Hay mucho talento. ¡PRO TALENTO! Hay mucho talento. ¡PRO TALENTO! Sí, mira. Entonces, cada uno tiene una opinión. Diferente. Diferente. Pero hay una... Yo lo que estoy diciendo, yo lo que siempre digo es que opinión de qué. No hay que dar opinión de nada. Lo que hay que hacer es música y tirarla. En Darcy. ¿Qué opinión de qué? Hay demasiada gente queriendo alegar por título. No tienen nada de view, no tienen fanático, no tienen nada. Pónganse a trabajar. Déjenme estar legando por disparate. Que al final de cuentas, eso no es lo que eso nos deja dinero ni nada de eso. Oye, pásame ese blanco para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, por lo ponés acá. Puedo dos patatas vainas, señores. Congratulations. ¿Qué fue? American Girl Green. Let's make America great again. Ahora, ¿tú tienes tu phone? Yo tengo. Déjeme, enséñamelo. No, lo que pasa es que yo tengo uno. No, porque yo tengo tu phone, mira. Yo tengo este teléfono que está aquí. Y también tengo... No, míralo ahí, míralo ahí. No, no, no. No, mentira, eso. Tú no tienes arriba. Míralo aquí. Tengo uno. Y tengo el otro teléfono. Oye, mira el otro teléfono. I got tu phone. Míralo ahí. Yo tengo uno aquí, tengo otro allí. Vamos a hacer... ¿Cómo lo llaman en inglés, ¿a verdad? El surfing. El surfing. El surfing. Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Mira, para tu phone. Este es tu phone. Tu phone. One, two, three. Y esto es Tigger, mi padre. No, 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 espérate. Ahora sí que es el boy. Ah, es cool. Ok, entonces yo quisiera hacer esa canción tuya que tú hiciste, pero en bachata. Con la guitarra brutal. Míralo, hombre, va a ser tú. Ah, pero tocala. Claro. Se escucha. Cuando yo te diga... Yo haga... I got two phone. Tú vas a venir y lo canta el retro. Vamos allá. One, two, three. Yo no canto bachata. Dale para ir. No, pero tú vas a cantar la estrofa tuya. No, porque... Oye, llévate de mí. No, pero óyeme a mí. Llévate de mí. Yo tengo que cuidarme porque voy a ser una paloma en la bajera porque yo no sé qué hacer. Porque si me vivo lo que... ¡Me bachata! Y el lo canático va a decir que añe. Oye. Yo creo que se puede hacer bachata. No es bachata. Era una loquera. ¿Tú crees que el track va a tener una larga vida como lo tuvo el reggaetón? Es que el track ya es un género realizado, señores, ya. O sea, un género que bate récord a nivel de views en el mundo. Que el mundo está gozando con eso. Quiere decir que ya el mundo. No digas que los estadísticos en Puerto Rico, Anto Domingo y ya eso. Le me dices algo. La letra del track es diferente, ¿no? Muy diferente. Ya no digas que digas que... Chica, ven, ven, ven. No, aquí estamos. Oye, chica, te voy a sacar esa vaina que tú tienes en el ven, ven, ven. Loco, ¿tú sabes qué te parece el mariachilo? No, no, no. Oh, no, he ten. No, así no. Hola, primbre. Oye, primbre. El mariachilo, qué fue. Oh, hell no. Me lo quito. Yo estoy amarrado, ¿eh? ¿Tú tienes el ruedo? ¿Qué es lo que? Original. Pelo mío, mío. No digas que agarrado y no. Esos son míos. Esos son míos. Son crecidos míos, 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 míos. Ya. No, pero tú tienes tu parecido, parece el mano de mariachilo. No, mentiras son. La mariachila, qué fue. Mentiras son. Hell no. Nunca fue así. Nunca fue así. Lord, ¿qué tú le aconsejas a esos talentos que están empezando en total? A lo que están empezando, ¿qué tú le aconsejas? Yo, básicamente, yo no soy una persona. Yo no soy guantista. Dí que que estás pegado. Dí que que tengo. Dí que yo también estoy luchando por un sueño al igual que todo el mío. Todo el que tenga un sueño real en su corazón, que quiera, que usted cree que eso es lo que usted quiere hacer en su vida, que usted está dispuesto a dejar estudios, a dejar todo. Por lo que usted está haciendo, por lo que usted se va a dedicar, si le va a dedicar tiempo. Póngase en serio. Si lo va a hacer de jugando, si usted tiene la dicha y pega, pues felicidades. Chacarrón, 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 ¿tú me entiendes? Si yo voy a hacer un chacarrón. Y si no lo es en serio, puede pegar un disco, porque aparece la dicha también, puede pegar un disco y ya. Y se quedó ahí. ¿Tú me entiendo lo que usted está diciendo? Yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que le luches por sus sueños. Si es un sueño que usted tiene de verdad, es persígalo, porque yo no sé cuál es el sueño que tiene nadie. Ya. Yo soy el mío, yo estoy luchando por mis sueños, para llegar a donde tengo que llegar. Está joseando. Estoy joseando. Estoy joseando a los míos. Dolce, aquí le damos la bienvenida. Oye, esto es como una ganga. Oye, no, hermanito. Él está desde el segundo programa. Él está ahí. Es sonando. Agatú, pon, rean, rean, mierda. Oye, es Greña Vargas, que le digo yo. Y que, hermanito, es así. No, Vargas, no. Loco. Está todo, es Greña San. Yo veo este tigre y es mariachi. ¡Hell no! No, no me voy a mariachi, joder. Suéltame. Yo tengo una vaina muy larga aquí abajo. Lord. ¿Qué a dónde? Pañolé, al de George. Aquí abajo. Yo le dije, George. Tiro aquí fumando esa vaina. Lord, pañolé, al de Lord. Aquí abajo. ¿Qué me pañolé? El nombre tuyo aquí abajo sale. Lord, Lord, es el prieto. Crear la unidad. Eso es lo que corremos. Nosotros somos lo que vamos a hacer. Y no estoy diciendo, no lo estoy diciendo, y que pues no hay nada de orgullo ni nada, sino porque estamos trabajando. Nosotros somos lo que vamos a implantar un antes y un después en New Jersey. Entiéndase en New Jersey. Lo de Nueva York, otra cosa. Lo de que yo también corro en Nueva York, ¿entiendes? Pero un buen jersey represento lo mío para acá. No sé. ¿Qué es lo mío? Oye. Eleo, eres el prieto. Yo, Jice Music. Acabo de firmar con la compañía Mapapen en Nueva York. ¿Qué es lo que es? Entonces, nosotros estamos ahí. ¿Qué fue? El autógrafo aquí. Nosotros estamos, ¿no? Un autógrafo. Andamos al autógrafo. Ya, oye. Después. No, no. Hágame un autógrafo. Este hombre. Un autógrafo. Él no se va a bañar. Se tigre. No me voy a bañar. Al autógrafo. El primer autógrafo en vivo de un artista filmado. ¿Qué fue? Espérate, espérate. Vamos a tirar la foto. Eso no es así. Oye, dame. Richie, cámara, dame el password, que no sé cuál es el password. El inglés de este tigre de Santo Domingo, señores. Inglés por dimensión. No. ¿Qué fue? No, mentira suyo. Señores, espérate que yo no he dicho. Señores, vienen muchos temas por ahí. Viene un tema con mi hermano Gimeo. Viene un tema, dos temas con mi hermano el tal Minky y par de artistas. De Puerto Rico. Hay temas con el género en teco, con la mitad del género. Tenemos pila de vaina. Viene un par de videos picantes. Espérenme muchas sorpresas. Síganme en mis redes sociales. R-O-R-L-O-R-S-R-D. Ya. Arroba L-O-R-S-R-D en Instagram. En YouTube pueden encontrar los videos, como el video de True Phones, el nuevo de Acondido y el repertorio de temas nuevos que tenemos ahí, que son nuevos para ustedes, en Lords el Prieto. Así me pueden encontrar. La descripción. Es la descripción, doctor. ¿Está aquí, mira? Yo creo que yo tengo que decirlo porque al público le gusta escuchar. No, no, no. ¿Quién entiende lo que te quiere decir? Pero dame tú, yo, vete mano. Vete mano a la 10. Bueno, señores. Lords. Lords. ¿Con qué nos vamos, entonces? Eh, señores, ustedes ahora van a disfrutar de un video picante, desprieto. Yo, Jazz Music, Real Unidad. Entonces se llama Acondido. Que fue. Vamos. El león eres. Vamos a hacerlo acondido. Oye, mami. Check it out. Esto que tenemos tú y yo, que se quede acondido. Que se quede acondido. Las veces que matamos tú y yo, que se quede acondido. La vaina que prendemos tú y yo, que se quede acondido. Pa' que no seas un lío. Dale, que se quede acondido. Esto que tenemos tú y yo, que se quede acondido. Las veces que matamos tú y yo, que se quede acondido. La vaina que prendemos tú y yo, que se quede acondido. Pa' que no se entere tu marido Mami, vamos a hacerlo contigo Mami, vamos a hacerlo sin pa' qué Soy creativo y muchas cosas quiero hacer El jevo tuyo no sabe con quién se mete Mis tigres son locos y le frenan con un cohet Dale banda, te quiero pa' mí Ese man está roto y no saca cara por ti Nadie te hace la cosa que te hago a ti Sé que tú disfrutas cuando estás encima de mí, mami Tú me vuelves loco, bien loco Se siente bacano, man, no sé si me equivoco Sé que con la foto que subo yo te provoco Te vuelves loca, el prieto con su sabor A ella le gustan los prohibidos Pero no anda buscando sonidos Mami, ven, hagámoslo escondidos No le pongas nombre ni apellidos Esto que tenemos tú y yo, que se quede escondido Las veces que matamos tú y yo, que se quede escondido La vaina que prendemos tú y yo, que se quede escondido Déjanos escondido, pa' que no seas muy lío Pa' que no seas muy lío, dale que se quede escondido Oh, yeah, mami Que se quede escondido, la vaina que prendemos tú y yo, que se quede escondido Que se quede escondido, pa' que no seas muy lío, dale que se quede escondido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you everybody for watching The La Verdad Brutal Show You got it in my heart Se ganó un Grammy Oye El inglés mío Le duele a él Demasiado te duele Se ganó un Grammy Si ustedes vieron el show De allá Pa' acá Muchas gracias Muchas gracias You got it in my heart Señores Por favor Suscríbanse Para que ayuden a los artistas Underground Suscríbanse por favor Nos pueden seguir En nuestra cuenta Nuevo talento Aquí El próximo show que viene ¿Quiénes son los que vienen En el próximo show? Vienen viajando Si, mira ya vienen Porque son viajeros Los viajeros vienen Es el próximo show que viene Wow, increíble Oye Yo espero que esos tigres Rompan Oye Son los primeros puertorriqueños Que va a venir el show Ya tú sabes Los primeros Y seguimos En la verdad Nos vamos En la verdad Brutal The show Bang Ayo Los primeros puertorriqueños Es el próximo show que viene